Música Soy pájaro madrugador, que canta en la madrugada Me dicen el ruiseñor y el clarín de la montaña Me dicen el ruiseñor y el clarín de la montaña Música Música Como soy el ruiseñor, vengo a perturbar tus sueños Vengo a entregarte mi amor porque quiero ser tu dueño Música Música Música